Como Cristian Andrés Acevedo Rodríguez, de 19 años de edad, fue identificado al joven comerciante asesinado la noche del martes en el sector de Provivienda Chicó, como una 5 de esta ciudad. Lo que dicen los vecinos de ahí es que los estaban siguiendo, que los estaban siguiendo, que los traían córticos, pero como siempre la gente ya ve las cosas y no es capaz de llamar, no es capaz de decir nada. Ellos estaban repartiendo unas hanchetas, o sea, llevaban unas hanchetas para unos amigos, unos familiares, o sea, repartiendo lo que es la Navidad, que se enamoren así, o sea, que cojan a... Porque los ven, porque se han repartido, creerán que es que uno está por bien platico, son personas humildes, son personas que hemos salido abajo, para que vengan a hacer un tipo de cosas así. Acevedo Rodríguez recibió varios impactos de arma de juego cuando repartían hanchetas en el mencionado sector. Nadie merece eso. Lo que dicen, sí, lo que dicen ahí es que los iban a robar y pues obviamente usted sabe que lo que uno trabaja con esfuerzo, lo que uno se sacrifica para ganarse las cosas en la vida, para que tienen que venir a querer quitarle lo que uno tiene. Como un niño de la casa, calificó a lo que hizo uno de sus familiares. Pero era un niño de la casa, un niño, un niño, un niño realmente, un niño que se llevó ahorita la injusticia, planeando pasarle a la familia como debe ser y nos encuentra uno con esto. El joven asesinado residía en el barrio Santa Bárbara y era natural de Barranquilla. Murió en la clínica La Magdalena donde fue llevado por organismos de socorro.